Música Sobre el uso de los símbolos patrios Hay una legalidad establecida en nuestro país Hay incluso un nivel de estabilidad Porque no parte solamente de la existencia de leyes Parte, entre otros elementos, del nivel de estabilidad política Que permite un marco legal, sí, pero un marco de legitimidad de las instituciones Y esas características las tenemos nosotros en Venezuela Una característica que incluso con legalidad y con instituciones en general No la había, esa legitimidad, antes del año 98 Se había perdido producto de un proceso degenerativo de las instituciones venezolanas Habían progresivamente perdido legitimidad y credibilidad en general En importantes sectores del pueblo venezolano Hoy, con un papel importante del presidente Chávez Hay una fortaleza importante de credibilidad Y de legitimidad de las instituciones venezolanas Una legitimidad que durante años han intentado Bombardear y sabotear los sectores de la derecha Primeralistas, esos que hoy defienden y hablan muy bien del CNE Y hablan muy bien del Parlamento Y hablan muy bien de las instituciones Pretendieron y han pretendido durante mucho tiempo Y de muchas maneras y en muchas ocasiones Procurar el posicionamiento de una deslegitimación de esas instituciones Y por ende entonces, determinadas acciones que se vienen haciendo Por parte del comando de campaña y del propio candidato Intentan hacer una especie de pulseo con el poder electoral Con el CNE Y no nos extrañen Y no nos extrañen Que algunas de estas acciones Lo que pretendan realmente es buscar una sanción Es perfectamente factible y entendible Que ellos estén buscando realmente sea eso Violar abierta y descaradamente Una normativa electoral Una legalidad electoral Para buscar una sanción para nacional e internacionalmente Decir que son unos perseguidos Que el presidente Chávez tiene miedo Tiene temor de su triunfo Y por eso le aplican esa sanción Y esa es una táctica que ellos han venido empleando En otras ocasiones Por eso no nos extrañen Que ese pulseo que están intentando hacer Frente al poder electoral Esté buscando realmente esa intención Nosotros hemos expresado Y lo reivindicamos Y lo resaltamos el día de hoy Pensamos que el papel que viene cumpliendo El Consejo Nacional Electoral Ha sido bien importante Ha sido bien significativo Ha dado muestras en general Y de manera reiterada De un nivel importante de equilibrio Teniendo claro Nadie plantea Que hay eunus instituciones del Estado Todo el mundo Toda persona indudablemente Tiene criterios Tiene posiciones políticas El kit del asunto El tema central del asunto Es garantizar Que indistintamente Las posiciones políticas Que uno pueda tener Se garantice el cumplimiento De las normativas De las leyes De los parámetros Que tiene la institución En la cual uno está Y en general Pensamos que el CNE En mucho Ha logrado cumplir ese papel Y eso ha redundado En un nivel importante De credibilidad Y de legitimidad A nivel nacional e internacional Gracias ¡Gracias!